La cadena Nickelodeon presentó en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, Heidi, Bienvenida a Casa. Una serie basada en la famosa historia infantil que se podrá ver en América Latina a partir del 13 de marzo. El elenco ofreció una multitudinaria rueda de prensa para anticipar los pormenores de una tira que encabeza Kiara, Francia. Una joven actriz argentina de 13 años que ahora será mejor conocida como Heidi. La serie fue filmada durante tres meses en Argentina y los alpes suizos de la historia original fueron sustituidos por los paisajes de la Patagonia. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.